hola buen día buen día a todos qué bueno que ya estamos empezando aquí y que ya empezamos clases desde hace rato y que y que por qué no empezar también los cuentos no quiero agradecer a los que han escrito a mi correo me escribieron tres amigos fermín angélica y luz que ya dejaron la secundaria y que eran grandes fans del canal bueno y de las historias ellos se quedaron con las ganas de cuentos de espantos y yo les escribí les contesté les dije bueno los cuentos de espantos hay que espantarse uno para contarlos pero traigo cuentos de misterio el día de hoy que les parece si quieren cuentos de misterio todos cuentos de misterio hoy traigo un autor muy interesante que se llama royal dal ustedes lo habrán escuchado por ahí royal dal escribió charly y la fábrica de chocolates le suena jimmy y el durazno gigante matilda bueno pues fíjense que este escritor que es de origen noruego vivió muchos años en gales o al revés perdón si me equivoqué y pues llevó una infancia bastante interesante entre dura entre interesante y fue piloto de guerra hizo muchísimas cosas en su vida y como para sacar todas estas cosas interesantes que le pasaban él empezó a escribir escribió para niños ustedes el día que se encuentren un libro de royal dal léanlo es muy divertido muy bonito muy entretenido y yo voy a comenzar con una historia de él que comienza diciendo que había una vez en algún lugar de inglaterra un hombre que era inglés era de londres y a este hombre lo habían mandado a hacer unos negocios a otra ciudad una ciudad que se llama bath bath es una ciudad que está llena de cosas antiguas una ciudad hermosísima ustedes saben que allá en la gran bretaña el clima es como el que tenemos ahorita pero más frío y más lluvioso y sucede que este hombre tomó el tren era muy muy joven y estaba muy contento entonces iba y en el tren emocionadísimo porque era la primera vez que viajaba a la ciudad de bar y iba en el tren ahí muy sentadito y ya faltaba poco para llegar bajo bajo sus cosas le habían dicho que había buenos lugares para hospedarse y ya llegando como a la esquina saliendo de la estación del tren él se para y le pregunta a un hombre le dice oiga usted sabe de algún hotelito donde yo me pueda quedar que sea pues de buen precio que pueda yo pagarlo porque bueno pues voy a estar unos días aquí y el hombre le dice claro porque no va usted al hotel que se llama la campana y el dragón usted se va todo derecho estas calles y ahí va y se lo encontrar claro también se puede encontrar algunas casas de huéspedes si usted no le interesa tanta como tanto lujo porque como de cómoda son las casas de huéspedes muchas gracias y este hombrecito se va caminando y efectivamente en esa calle encuentra pues varios lugares que tenían como un letrerito que decía casa de huéspedes y llegó a una esquina donde en la ventana vio un letrero que decía desayuno y cama en inglaterra no se encuentra así en los hostales el pequeño anuncio que dice bed and breakfast y él se le encontró esto cama y desayuno y dijo no qué tal si me toca algo muy desagradable y no no me gustaría dormir incómodo porque además voy a trabajar me voy a levantar temprano y ya se iban caminando para el hotel que le habían dicho cuando de pronto se regresa y vuelve a ver ese letrerito que decía cama y desayuno y era como hipnótico se detuvo lo miró y le pareció que detrás de aquella ventana alguien lo miraba ahí dijo no puede ser no no puede ser volvió a mirar y dijo bueno que pierdo que sea una persona amable que tome yo el desayuno que nadie me molestió porque voy a pasar y antes de que empezara a tocar el timbre ya se escuchó como abrían la puerta y lo recibió una mujer una mujer mayor muy amable muy gentil que lo saludó y le dijo bienvenido señor pase usted mire esta es una casa de huéspedes muy seria muy cómoda esté usted aquí como en su casa pase por favor y él así como que se sacó un poco de onda pero pero vio que se veía como muy acogedor a aquella casa porque de verdad parecía una casa normal a la que tú llegas y te acomodas la mujer lo recibió le dijo mire acomode aquí su abrigo él se quitó el abrigo y de verdad sintió así calientito y le dijo quiere quiere algo para comer y le dijo no 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 yo en el tren me desayuné y me comí unos sándwiches que mi mamá me había preparado y creo que no tengo hambre le dijo bueno bueno pero puede tomar un té no creo que ahorita no se me antoja de verdad y entonces la mujer lo llevó hasta su habitación él vio de verdad muy cómodo muy calientito porque afuera hacía un frío terrible subieron las escaleras la mujer le mostró su habitación y aquella habitación de veras estaba de lujo mejor que en un hotel él dijo pues me parece que muy bien señora y cuánto cobra usted ah pues yo le cobro cinco libras a la semana cinco libras bueno no me parece mucho no le dijo la señora además imagínese usted que en el hotel al que usted iba le iban a cobrar el doble o el triple y para qué quiere llegar a un hotel ruidoso si aquí está tan cómodo acomódese este póngase cómodo y voy a preparar el té la mujer bajo se fue hasta su lugar donde tenía ya preparada ahí la mesita el té mientras él dijo bueno pues qué cómodo si me parece perfecto y me puedo ahorrar unas monedas sacó entonces de su maletín unas hojas y se sentó a escribir se sentó a escribirle a su mamá una carta que ya había llegado que estaba muy cómodo que se iba a quedar en una casa de huéspedes y que iba a ser maravilloso su nuevo trabajo ahí en esa ciudad cuando terminó cerró la carta y en ese momento subió la señora y le dijo ay olvidé decirle tiene usted que firmar el libro de huéspedes que está en la entrada frente a la chimenea ah muy bien sí sí lo había olvidado perdone y se acomodó se fue hacia las escaleras y ahí estaba la señora ya muy sentada esperándolo para tomar el té le dijo tómese un té este no la verdad no no por favor no me haga rogarle tómese el té bueno está bien voy a firmarle su libro de huéspedes y ya tomamos el té y entonces él se fue hacia donde estaba el libro de huéspedes y empezó a firmar y ahí vio que sólo había dos personas bueno que la fecha de aquellas dos personas que estaban hospedadas ahí ya era como de hacía casi un año y leyó el primer nombre y leyó el segundo nombre y le dijo oiga a mí me suenan estos nombres como que los he visto en algún lado me suenan como de alguien famoso y la señora le dijo no no puede ser posible como cree no no aquí viene todo tipo de gente de hecho todavía siguen aquí están descansando así que usted no se preocupe usted venga siéntese aquí tomes el té y él se sentó al lado de la mujer y empezaron a charlar así que su apellido es Weaver le dijo ella sí señora Weaver es mi apellido pero pero prueba el té quiere una galletita ay sí muchas gracias y todo cortés todo inglés empezó a tomar el té que le sabía como a como almendras y aquella galletita estaba bastante buena bastante crocante y él aquellos nombres que había visto en el cuaderno le sonaban y le volvió a decir oiga señora y esos esos es que ese nombre me suena tanto como que yo lo he visto en algún periódico como que ¿sabe cómo me suena? como aquel escándalo que se hizo de aquel muchacho que era un físico un científico y que de pronto vino a hacer estudios aquí a la universidad de Bath y desapareció usted no se acuerda ay no 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 señor Weaver usted está confundiéndolo bueno sí a mi invitado que está le gusta muchísimo leer se la pasa estudiando pero no no creo que sea el que usted dice del periódico estoy segura que sí estoy seguro que sí dijo el señor Weaver que era apenas un muchacho bueno dijo la señora usted también es un muchacho a ver dígame cuántos años tiene usted pues yo tengo 19 casi y empezó a sentirse mareado 19 uy esto usted es muy joven ah sí el señor Weaver entonces se empezó a sentir más mareado y vio que atrás de la señora había una jaula donde había un loro muy bonito pero que no se movía y entonces él se paró se acercó a la jaula y dijo ¿puedo? dijo sí, sí, claro acérquese y este muchacho Weaver se acercó y vio que aquel loro que de veras parecía vivo estaba disecado metió la mano lo tocó y vio que estaba disecado de pronto volvió la cara y ahí al pie del sillón estaba un cojín muy bonito sobre del cojín un perrito negro con ese pelo perfecto que parecía vivo y entonces él dijo ah con razón ni siquiera ladró está igual que el loro así es dijo la señora así es es que eran tan queridos son tan lindos y entonces él se acercó tocó el pelo del perro y efectivamente parecía hasta tibio él entonces empezó como a sentirse mareado mareado y le dijo creo que es el cansancio señora me voy a ir a recostar claro claro le dijo la mujer yo lo acompaño y en ese instante en que dijo ella yo lo acompaño el muchacho cayó desmayado ella lo subió por las escaleras como subir una silla lo acostó y ahí acostado el chico todavía alcanzó a abrir los ojos y le dijo señora Weaver yo no soy la señora Weaver cariño tú eres Weaver y entonces el mareado y atolondrado le dijo sí sí yo soy Weaver yo soy Weaver y se quedó profundamente dormido la señora salió de la habitación y fue a las otras habitaciones donde se podía ver a un chico que estaba sentado como leyendo pero que no respiraba ni se movía había otro chico que estaba recostado sin respirar parecían vivos la señora lo saludó les dijo buenas noches al chico que parecía que estaba leyendo y que tenía efectivamente un libro en las manos se lo quitó y le dijo ay usted sigue leyendo usted sigue leyendo y no son horas de estar leyendo su compañero quiere dormir tomó entonces la mujer el libro lo guardó y del fondo de la habitación sacó una mesita con líquidos herramientas como de cirujano sí porque así era como aquella mujer tenía por mucho mucho tiempo a sus inquilinos bueno no fue un cuento de espantos pero fue un cuento de misterio imagínense nada más qué cosa tan emocionante ¿no? cuando uno se adentra en la historia de las historias de Roald Dahl uno se va metiendo metiendo y uno dice ah está muy simple está muy simple pero de pronto sientes como el autor te va jalando te va jalando y dices no pasa nada y al final pasa esas son las historias interesantes emocionantes y que a mí más me causan como como una cosa así como de miedo a ver qué letal les pareció esta historia aquí estamos de vuelta contando historias qué bueno que ustedes están también aquí escuchándonos vamos a ver si las secundarias nos están escuchando yo he otra vez hola ¿dónde estamos? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? allá 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 estoy mira nos están escuchando nos están viendo las 69, 56, 117, 64, 65, 71, 853, 425, 94, 96, 98, 78 y 28 así que qué susto muchos aplausos bravo ángel cuéntanos cómo cuál es el panorama de para este ciclo escolar encuentros con ángel ah mira pues yo sigo esperando que me sigan escribiendo les decía nos habían escrito los chicos que ya se fueron los chicos que ya se fueron que se quedaron muy muy prendidos de las historias que querían cuentos de espantos yo no sé por qué a la gente le gustan las cuentos de espantos a ver tú dime yo bueno es que hay la adrenalina y el miedo y lo va a matar y ya lo perdió y lo va a hechizar y entonces así como y lo dice y lo dice o sea imagínate además está horrorosísima la historia de horror de miedo pero bueno les traje esta como de horror de miedo que vivimos con miedo en muchas ciudades pero bueno son muchos los autores Agatha Christie Siratun Conay Conan Doyle en fin varios maestros Edgar Allan Poe Lovecraft Lovecraft por supuesto entonces son muchos de los del terror ¿te gustan a ti? fíjate que esos de misterio así como de si me gustan esos si me gustan así que te van llevando a mi miedo sí tienes la conciencia tranquila sí puedo dormir sí puedo dormir cuando era niña mi papá le gustaba ver historias de miedo precisamente este autor tenía un programa que se llamaba historias de lo inesperado y lo pasaban en televisión hace muchísimos años entonces me acuerdo que yo estaba niña y llegaba a quedarme con mi padre a ver las historias había noches en que no podías dormir sí déjenme hacer el comercial en el 5 en el 5 entonces no me acuerdo si en ese canal yo me acuerdo que me quedaba por sentir el miedo por sentir la cosa de qué va a pasar porque además no eran como de no sé de espantos de fantasmas de brujas no eran como de cosas que no sé podían pasar y eran así horrorosas que de verdad luego no podías dormir y eso te gustaba mucho entonces bueno muchachos también la literatura si uno se se concentra es como llegar a un momento de concentración si te concentras y te vas metiendo en el libro te espantas sí sí exactamente ¿no estás otra historia del día de hoy? ¿quieren otra historia? sí bueno está bien otra historia vamos a contar no sé si quieres quieres que contemos sigamos en ese ritmo o sigamos en una en ese en ese ese está como suavecito este que este que también traemos el día de hoy entonces vamos a empezar otra historia sucede que hace muchísimo tiempo en una ciudad igual así europea una mujer y un hombre tuvieron un bebé y este bebé le pusieron Lexington porque bueno ya saben las mamás ahí quieren ser muy originales con los nombres y entonces eligen nombres muy especiales y ahí Lexington pues era un bebé un bebé que había nacido en almohadón de pluma como se dice la mamá se había casado con un hombre bastante rico y entonces ya estaban muy felices con su bebito le pusieron una nana y una noche salieron a cenar el hombre cuando regresaron había perdido la llave así que le empezaron a tocar a la nana para que les abriera pero estaba tan dormida tan dormida que no les abrió ambos trataron de saltarse la barda de la casa y ustedes saben que ahí hay ciudades en los que la vigilancia está a la orden del día y por error los matan se mueren este bebé se queda huerfanito y llega la familia a ver quién se va a hacer cargo del niño y nadie nadie porque o tenían hijos o no tenían posibilidades y llega de Norteamérica una tía que dice yo me voy a hacer cargo de este muchacho déjenme decirles que esta era una tía solterona una tía que no se había casado ya era bastante mayor tendría sus 60 casi 70 años y pero era muy fuerte ella tenía granjas en Estados Unidos bueno no granjas tenía como campos de trigo campos de cosas así tenía su granjita chiquita y tenía muchas tierras que rentaba entonces ella decide que se va a hacer cargo de este muchacho y dice yo me hago cargo de Lexington ustedes ni se ocupen ni se preocupen adiós chop chop se me van todos se fue la familia y sucede que esta mujer vende sus tierras de allá pero tenía tierras en esa ciudad donde vivía Lexington y dice bueno me lo voy a llevar al campo se lo lleva al campo en una granja grande donde tenía tres vaquitas que se alimentaban de pastito verde tenía sus tierras y ella empieza a trabajar porque ya les digo era una mujer bastante fuerte y cosa muy especial era una mujer vegetariana vegetariana pero vegetariana o sea lo más que se podía comer era el huevo de las gallinas la leche o el queso lo que ahora llaman ovulactos vegetarianos ¿cierto? bueno entonces esta mujer empieza a hacerse cargo de Lexington y el niño va creciendo 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 y el niño pues comía vegetales comía nueces comía muchas cosas y su abuela su tía su tía abuela le había enseñado qué era lo que podía comer si es que andaba por ahí en el campo en el bosque y él lo aprendió muy bien este chico creció muy bien muy sano y un día pregunto oye tía y la gente que vive lejos de aquí ¿cómo hace? ¿cómo? o sea porque no en las ciudades no hay campo entonces ¿cómo hace? y entonces la tía le empezó a decir Lexington la gente come animales ¿cómo? ¿cómo animales? como las gallinas y como las vacas sí come animales ¿con todo y plumas? no no las come con todo y plumas las despluma y las mata ay tía qué feo así las mata y se las come así muertas y la tía le empezó a decir sí muertas les corta la cabeza los desmembra y los sirve en sus platos ay ay tía qué feo que eso me estás contando no 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 pero se comen como a Rosita la vaca se comen como a Margarita la otra vaca sí hijo se los comen y desde entonces Lexington se quedó con esa imagen tan fea que le había dado la tía entonces él decía que no claro no sería capaz de comerse a Margarita o comerse a Rosita y bueno no entendía por qué la gente se comía a los animales además la tía le había dado una idea horripilante de aquello y él nos siguió preguntando este chico creció creció la tía no lo quiso mandar a la escuela porque en ese lugar te mandaban a la escuela y allá te quedabas como una especie de internado y entonces ella decía uy no allá me le van a dar carne o sea una vez por mes o dos pero le van a dar carne y yo no quiero que mi niño se no 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 así que no lo llevó a la escuela ella le enseñó a leer le enseñó a escribir le enseñó las cosas básicas pero pues la tía ya les digo era bastante mayor el chico empezó a crecer se hizo buenísimo en la cocina se hizo buenísimo encontrando cosas para la alimentación inventando recetas y la tía le dijo ¿por qué no escribes tus libros? mira después de que tengas tus libros te aseguro que vas a ser famoso porque esto de cómo nos alimentamos esto va a seguir toda la vida y tú de un libro puedes sacar mucho esa idea también se la manejó mucho la tía así que él siguió una vida tranquila feliz hasta que un día la tía cayó enferma claro ya le había dado instrucciones para cualquier eventualidad que tuvieran él pues trató de salvar a la tía que ya le venía así como un espasmo de respiración no la salvó y murió la tía entonces lo que hizo fue ir a hacer un gran hoyo atrás del patio y ahí enterró a la tía se puso muy triste sí empezó a arreglar las cosas como le había dispuesto la tía y ahí entre las cosas se encontró una carta donde la tía le daba otras instrucciones mira hijo cuando yo muera tú tienes que irte a la ciudad te dejo este billete con el que te va a alcanzar para pagar el tren para llegar a la oficina del abogado fulanito de tal él te va a decir cómo son las cosas te va a dar los detalles a realizar y ya tú te regresas te va a dejar todo mi dinero todas mis tierras y bueno con eso puedes realizar lo de tu libro y él que estaba todavía medio triste pero que tenía que cumplir con las cosas de la tía dijo bueno se fue caminando 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 hasta la estación del tren que estaba bastante lejos allá en la estación del tren pues pagó su billete subió al tren llegó a la ciudad tenía muchísima hambre porque lo único que llevaba era semillas frutitas pero pues le empezaba a dar más hambre porque lo que había hecho era recorrer gran camino llegó a la oficina de este abogado abogángster que le empezó a decir cómo eran las cosas mire usted tiene que pagar el funeral de su tía tiene que ir por la carta de defunción del doctor tiene que y le empezó a decir un montón de cosas que tenía que pagar claro todos aquellos desde el doctor hasta el señor del funeral eran amigos de este abogado todos recibieron su pago él tuvo que ir a hacer todas las cuestiones con ir a desenterrar a la tía de atrás del patio hacerle el funeral pagar el funeral tarará 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 y el abogado le dijo en este momento solo le voy a dar tanta cantidad no se lo voy a dar todo y con esa cantidad usted puede vivir un buen tiempo y después ya veremos le dijo el abogado y él Lexington se fue feliz porque además nunca había tenido tanto dinero y dijo con esto voy a realizar mi libro pero tenía un hambre después de salir con aquel abogado un hambre terrible él nunca había estado en una ciudad tan grande pero no sería fácil encontrar un lugar a donde comer así que sí empezó a caminar a caminar y de pronto le empezó a llegar ese olor pues especial de las ciudades entre comida entre el olor de los coches entre el olor de la gente todo era muy nuevo para él y de pronto se paró en un lugar donde le llegó un olor un olor que nunca en su vida había tenido en la nariz pues no huele tan mal es ajo cebolla tal vez algo de frijoles yo creo que aquí voy a entrar y entró y ahí él se sentó y pidió un plato al señor que vino y le tomó la orden el señor que vino y le tomó la orden el mesero pues lo miró así como con rareza pero anotó y le dijo lo único que tenemos es lechón lechón sí lechón pues es eso que está oliendo y el hombre le dijo sí 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 es el mejor del lugar porque sólo podemos servir un trozo nunca lo servimos completo pues nunca lo he probado dijo Lexington pues tráigamelo y efectivamente le trajeron lechón una cosa que nunca había probado con el tenedor aquella carne suave empezó a sacar su jugo y lo probó nunca había tenido en su boca un sabor tan delicioso siguió con otro pedazo siguió con otro pedazo y después llamó al mesero y le dijo tráigame al chef quiero saber cómo preparó esto y le dijo al chef para qué quiere usted al chef usted tráigamelo y sacó un billete grande y se lo dio al mesero y el mesero pues dijo claro que le traigo al chef guardó el billete fue por el chef el chef se puso rojo rojo así como pensando que le iban a decir algo malo o o como si él mismo hubiera hecho algo malo se acercó y le dijo mire si no le gustó el platillo se lo puedo cambiar le dijo no está delicioso tiene usted que decirme qué es lechón 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 es el bebé del cerdo y él abrió grandes grandes los ojos nunca había probado una carne así por qué la tía le había escondido tanto ese sabor si era tan delicioso porque no podían tener cerdos en la granja porque sentiría feo y empezó a hacerse como muchas preguntas y le dijo oiga y por qué no me sirve otro pedacito y me va explicando cómo es la receta y entonces el chef le sirvió otro pedacito le explicó la receta cómo lo cocinaba y todo y le dijo yo tengo que saber dónde está esta carne le dijo ¿está usted seguro? sí seguro mire es que este lechón me lo trajeron esta mañana de un lugar que se llama y ese lugar ese lugar era un lugar inhóspito feo de verdad lo peor en una ciudad pues yo quiero ir dijo Lexington lléveme ¿está usted seguro que quiere que lo lleve? y entonces el mesero y el chef se miraron el chef se quitó el delantal el gorro se lo dio al mesero y le dijo levántese y vamos y se lo llevó llegaron a aquel lugar que era de verdad inhóspito sucio feo y entraron a un gran bodegón así gigantesco donde él sintió no un olor agradable sino un olor bastante feo las carnes colgaban de todos lados y le dijo mire esta parte son los cerdos dicen que la carne humana y el cerdo son muy parecidas ¿de verdad? sí claro usted probó la carne más tierna que es bastante deliciosa y bastante suave y entonces Lexington seguía pensando hubo un momento en que se distrajo y sintió como un gancho le entraba por la espalda y no hubo tiempo ni siquiera de gritar gracias ahí está su cuento de espantos y de terror y de espanto y de terror para que empecemos septiembre imagínense todo lo que va el panorama para este ciclo es con la oye pero nos vas a seguir contando de la hilera y de la odisea también claro que sí porque se quedaron muy interesados en esa parte ¿te acuerdas que nos preguntaron y qué le pasó a Ulises al final? bueno la historia sigue sí ¿qué les parece que para octubre ¿no? ay sí seguimos con eso que va a ser muy muy padre las historias son muy llenas de aventuras y de cosas muy interesantes sí no claro y aparte pues bueno sirven también para los niños para la escuela que se enteren de la historia que se enteren de la hiliada por lo menos quien escribió por lo menos el título que que muchos dicen ay ¿qué es eso? y por qué cuando ahora en estas fechas que decimos ay no llegar aquí fue toda una odisea ajá ¿por qué lo dices? que dices que es toda una odisea oye la escuela 65 te está felicitando que haces muchos gestos muy bonitos y que captas la atención de todos los alumnos que los asustamos sí ay ángel pues muchas gracias por haber estado aquí pues yo les agradezco a todos todavía no se vayan todavía tenemos el de crónicas de la ciudad de México y aquí vamos a a ver también a escuchar y ver también más historias el próximo martes entonces ángel o cuándo no el próximo mes sí sí ¿te adoptamos? ¿te adoptamos? pues no estaría mal yo vengo órale conste y está al aire y quedó grabado sí conste conste ok aquí nos vemos ustedes que dicen votan porque ángel se quede sí es más los que nos están viendo los que en el chat en todo que se quede o que no se quede que sí que te esperamos la próxima semana aquí así que ahí nos ponemos de acuerdo en agendas nada más todos los martes sí 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 no estaría mal así que ahí tienes tu legenda así podríamos podríamos contar una historia así emocionante y los dejo a la mitad y entonces seguimos la próxima imagínate sería buena pues bueno me despido soy yo Almenta Ángel del Pilar aquí en Cuentos con Ángel un beso y un abrazo adiós adiós un beso y un beso y un beso en la secundaria técnica por la superación del médico 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 y y y y y y y y y Gracias por ver el video.